Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y en esta cápsula les voy a compartir cómo agregar el número de semanas y cómo agregar la etiqueta de la unidad de competencia con lo que dice la unidad de competencia. Eso también de acuerdo a un programa de trabajo. Entonces ya estamos adentro de un curso, aquí voy a trabajar con este curso de la bioquímica avanzada y ya activé aquí en el engrane la edición, ya está activada, ya se ve por aquí que están activados con estos letreros a editar. Entonces lo que voy a hacer es primero aumentar el número de semanas. Entonces tenemos aquí 8 semanas, faltan 7 semanas, entonces lo único que tenemos que hacer es añadir semanas, nos vamos a este último letrero de añadir semanas, le decimos que necesitamos 7 semanas más, le decimos añadir semanas y ya está buscando en el calendario automático que tiene este iVirtual esas semanas. Entonces voy a verificar y efectivamente ya tenemos hasta el 6 de diciembre que es cuando se termina este semestre, ya están las 15 semanas. Bueno, primera parte ya lista. Ahora hay que empezar a agregar las etiquetas y lo que dice la unidad de competencia. Entonces, por ejemplo, le pedí a la academia que me diera esta tablita para que yo pudiera ver en qué semana empieza su unidad de competencia. Entonces la unidad de competencia 1 empieza el 24 de agosto. Entonces me voy a situar aquí en el 24 de agosto. Le voy a decir añadir una actividad de recurso. Voy a buscar la etiqueta. Unidad de competencia 1. Unidad de competencia 1. Vamos a darle un poquito de formato que sea una etiqueta tamaño mediano. Aquí en la flechita ya la centramos. Ahora ya está la unidad de competencia 1 y lo siguiente que voy a agregar es con base en su archivo que ya también me mandaron. Voy a copiar aquí del archivo. Voy a copiar lo que dice la unidad de competencia 1 porque eso también se agrega y entonces ya nada más lo pongo aquí y luego le doy este formato para que se vea pues más atractivo para los estudiantes. Tampoco hay que ponerlo tan plano y luego entonces le damos guardar y ya está listo. De acuerdo a eso ya tenemos esa parte. Entonces ahora voy a terminar de hacer la misma acción. En este caso sigue la unidad de competencia 2 que empieza el 14 de septiembre. Entonces pudiese tener la opción de irme hasta el 14 de septiembre que está aquí, añadir la actividad o bien teclear todo o bien decirle que me haga un duplicado de esta etiqueta. Me voy al 14 de septiembre, me la traigo así para abajo. Eso también se puede hacer. La pongo aquí, quedó acá, entonces la muevo. Tiene esta facilidad. Le doy editar, editar ajustes y entonces en editar ajustes lo que voy a hacer, ya nada más le pongo el 2, borro esta parte, ¿sí? Y me voy a volver al programa de curso, busco lo que dice la unidad de competencia 2, lo copio y lo pego, ¿verdad? Y le vuelvo a dar el formato y esto ya quedaron y ahí van y van quedando las unidades de competencia, ¿verdad? Hay que guardar y al terminar de poner todo, pues acuérdense que hay que desactivar la edición. Voy a terminar yo de hacer esto. Espero que estas pequeñas acciones les sean útiles y con esto ya se empieza a ver dónde van a quedar las unidades de competencia, dónde inician. Eso es todo. ¡Hasta luego!